Bueno, antes que nada darles la bienvenida a todos en nombre del Centro Cultural de España en El Salvador. En esta ocasión no nos ha podido acompañar nuestra directora, Loisa Baello, pero de parte de ella darles la bienvenida por sumarse a este módulo sobre historias de nuestra historia, un programa que busca conocer un poco la historia de las artes en El Salvador, de las diferentes ramas artísticas. Como saben, este es un programa que nace justo en este contexto de confinamiento en el que nos pareció importante seguir con la programación cultural que teníamos y hemos tratado de reinventarnos y gracias a eso es que estamos pudiendo hacer este tipo de formaciones que la verdad están siendo bastante interesantes y esperamos poderlas mantener a futuro. Ya hemos tenido un primer módulo en el mes de junio sobre historia de la música. El mes pasado tuvimos un módulo sobre historia de las artes visuales y en este mes, en el que desde el Centro Cultural nuestra programación la enfocamos bastante en el tema de las identidades, el confirmar y reconfirmar nuestro apoyo a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, también un mes en el que se celebran las fiestas agostinas, en el que vemos también muchas festividades, nos parecía muy interesante tratar de abordar esas historias, esas investigaciones que se han hecho en esta temática. Era un abanico muy grande si en el resto de módulos ya es bastante inabacable en solo cuatro sesiones tratar de abordar o hacer dar una pequeña mirada sobre la historia de las artes en este que es una temática aún mucho más amplia. Hemos tenido que seleccionar muy bien y queríamos para resumir un poco tener esta primera sesión junto con Joana Marroquín que nos acompaña hoy y le hemos pedido algo bastante complicado y agradecerte desde ya Joana por lanzarte esta aventura porque lo que le pedimos es que nos diese una primera sesión introductoria que nos enfocase un poco en todas estas temáticas, que nos explicase qué es patrimonio, qué entendemos por patrimonio desde el punto de vista más antropológico, cuáles son las diferentes partes del patrimonio, el patrimonio cultural, el patrimonio material e inmaterial y que esto nos va a servir para abordar también el resto de sesiones. Y sin más, Joana, nuevamente darte la bienvenida y quizás presentarte un poquito al resto de panelistas. Joana tiene un currículum mucho más extenso del que le hemos compartido, luego si quieren se los compartimos de manera más completa, pero ella es licenciada en antropología, tiene máster en antropología avanzada, intervención social y es doctorando en antropología social y cultural. Hemos resumido solo algunos de los cargos más recientes, pero aparte de esto ha ejercido, tiene una carrera bastante extensa y también muchas investigaciones, pero les mencionábamos en la biografía que les compartíamos sus cargos, como mencionaba más recientes, como técnica en la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas de San Salvador en Sepultura de 2013 a 2015, técnica de Dirección de Patrimonio Cultural e Inmaterial en San Salvador, ya como parte de la obra Ministerio de Cultura 2015-2020 y jefa de Unidad de Inspección, Investigación y Valoración San Salvador del Ministerio de Cultura. Así que sin más, darte ya la palabra Joana y gracias nuevamente. Solo, perdón, recordarles la parte técnica de cómo va a funcionar, esta es parte normalmente la de Eloisa y ahora me está tocando a mí dar esto, pero la parte técnica de esta sesión, abajo van a poder interactuar con Joana en la parte de preguntas y respuestas, ella va a responder al finalizar en la última media hora aproximadamente de la sesión para poder resolver todas sus dudas y en el chat en el que ya están escribiendo por ahí Juan Miguel, Otto Germán, Minora, saludándonos desde el Museo de Anatomía de UNASA en Santa Ana, un saludo a los santanecos, ahí pueden hacer todos sus comentarios, si de repente tienen alguna información o algún dato curioso sobre algo también es más que bienvenido, la idea es que todos podamos compartir, y hoy sí ya, perdona, Joana. Gracias, gracias Cristina. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, soy Joana Marroquín Coachín, antropóloga, en esta oportunidad estoy presentando ante ustedes para platicar sobre un tema muy interesante, bueno, particularmente, a mí me parece muy interesante, memoria, tradiciones y patrimonio en El Salvador. Bueno, para ello he construido una presentación que me será como el guión para contarles parte de la práctica que realizo desde la visión laboral institucional, pero también una parte de una investigación académica que estoy llevando acá o no. Hago referencia a que el tema propuesto es una jornada bastante amplia y requiere de más tiempo para explicarlo debido a que es multidisciplinario, en el convergen arquitectos, arqueólogos, biólogos, paleontólogos, historiadores, antropólogos. Sin embargo, desde la visión antropológica que es mi área, explicaré el trabajo que realizo desde el patrimonio cultural y material. Por ello, la presentación pueda tener más contenido referido a patrimonio cultural y material y a la memoria patrimonial que a patrimonio en general. Esta presentación está compuesta por tres partes. La primera parte hace alusión a la historia del patrimonio cultural salvadoreño. Para ello me remito a los orígenes, para ello me remito a los orígenes del patrimonio, me remito también al estado del arte, de las políticas de salvaguardia del patrimonio cultural y material en América Latina, El Salvador, presentado por el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, redactado por María Alejandra González, quien reseña los orígenes de la cultura salvadoreña a través del nacimiento y crecimiento de la instancia que vela por este ámbito, y además es responsable del patrimonio cultural salvadoreño, el Ministerio de Cultura. Asimismo, menciono las normativas internacionales con las que se cobija el patrimonio cultural salvadoreño, las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, con la Ciencia y la Cultura de UNESCO, que El Salvador ha ratificado. Luego, bueno, en esa parte comenzaríamos con la historia del patrimonio El Salvador. El Salvador, desde sus orígenes republicanos, ha procurado administrar lo cultural a través del rescate y el disfrute del mismo. El fortalecimiento de la cultura se realizó desde dos aspectos. Lo construido como fenómeno de la identidad nacional, en esta categoría se ubica el patrimonio edificado y sus adcripciones y la apreciación de las bellas artes, siendo este delimitado acceso y destinado nada más para el disfrute de las élites. De acuerdo con el investigador Nutt Walter, la transformación de la Administración Pública de la Cultura puede registrarse formalmente por el surgimiento del Ministerio de Cultura en 1950. Por otro lado, María Alejandra González argumenta que es importante destacar que por los años de 1948 El Salvador se convirtió en miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura UNESCO. Y es a partir de las distintas asistencias, adhesiones, ratificaciones y declaratorias promulgadas desde la institución, que el país ha perfilado su quehacer institucional en los temas de cultura y educación. Desde ese momento, la cultura salvadoreña se vio acompañada y condicionada por este organismo internacional. Y es a partir de la labor de UNESCO y sus convenciones que se ha obligado a saludar a El Salvador a cumplir con los lineamientos y criterios del trabajo cultural. Estas convenciones se presentan a continuación. El segundo, la siguiente, por favor. Estas son las convenciones de la UNESCO que El Salvador ha ratificado. Se ponen unas pocas porque solamente son las que se vinculan al patrimonio cultural. En esa dirección, pues, como repetíamos anteriormente, a partir de 1948, que se ratifica por El Salvador las convenciones de UNESCO, iniciamos con la convención de 1952 que está dada para los derechos de autor. El Salvador se ratificó el 29 de marzo. Luego, en 1954, se ratificó que se da la convención para la protección de bienes culturales en el caso del conflicto armado. El Salvador la ratificó el 19 de octubre de 2001. En 1974, que se crea la convención sobre la protección del patrimonio mundial, natural y cultural, El Salvador la ratifica el 8 de octubre de 1991. Y la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural y material, el PCI, con la que yo estoy trabajando, se ratifica el 13 de diciembre de 2012. Muy reciente. La convención 2005, que es la convención para la protección y promoción de las expresiones culturales, se ratifica el 2 de octubre de 2013. Es la última convención que se ha ratificado. Ahora bien, Desde su fundación y hasta el presente, la institución que regula la promoción, protección, rescate y conservación de la cultura de El Salvador ha tenido saltos de calidad a través de las evoluciones en las denominadas administraciones, así como el reconocimiento internacional por medio de las ratificaciones que el país ha promovido a través de las convenciones de UNESCO. O sea que El Salvador, a través de estas convenciones, es que ha fortalecido el patrimonio cultural. En ese caso, vamos a seguir la siguiente, la siguiente, para conocer un poco sobre cómo está compuesto el patrimonio salvadoreño. Hablamos de que las convenciones de UNESCO son las que han fortalecido el patrimonio, ¿no? Entonces, en ese marco, pues, desde la instalación en el órgano del Estado del Ministerio de Cultura, ascribe a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. De la gran sombría del Ministerio, la Dirección de Patrimonio Cultural es la que realiza la gestión integral del patrimonio cultural y natural en El Salvador a través de los procesos de identificación, investigación, protección, conservación, regulación y difusión de los bienes patrimoniales que forman parte del Tesoro Cultural del país para la valorización y rescate de la identidad nacional salvadoreña. El trabajo de esta dirección se rige principalmente por la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural del Salvador y su reglamento, que fue ratificada en 1993, hace varios añitos, ¿no? y dictaminada a través de un decreto legislativo. Esta ley tiene como finalidad regular rescate, investigación, conservación, protección, promoción, fomento, desarrollo, difusión y valoración del patrimonio o tesoro cultural salvadoreño a través del Ministerio de Educación. En ese momento, cuando esta ley se ratifica el Consejo Salvadoreño Polarte y la Cultura con Cultura estaba adscrito al Ministerio de Educación. Es por eso que aparece la descripción a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero también dice o de la Secretaría de Estado que tenga a su cargo la Administración del Patrimonio Cultural del país que en el transcurso de la presente ley se denominará Ministerio. Bueno, a través de la patrimonialización de los elementos culturales los cuales se elevan a la categoría de un bien cultural por medio de un proceso administrativo que culmina con la publicación en el Diario Oficial del Reconocimiento y la declaratoria de determinados elementos culturales de carácter material e inmaterial. Este permite otorgarle un régimen especial de protección. O sea, de que la LEPSES o la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural a través de sus funciones puede patrimonializar algunos elementos culturales. Estos patrimonios culturales tienen una categoría, se elevan a la categoría de bien cultural, pero significa que se lleva a cabo un proceso administrativo en el cual, pues, se investiga, se documenta, se consulta a las comunidades y a los portadores de cultura para que se le dé la valoración de esos bienes culturales y luego se emite una declaratoria y un reconocimiento de bien cultural y ese se publica en el Diario Oficial para oficializar el bien cultural. en ese momento ya tiene un carácter puede ser material e inmaterial y se le da un régimen especial de protección y salvaguarda. O sea, de que los bienes culturales puedan darse, pueden mantenerse en el país, sin embargo, algunos tienen esa categoría de bien cultural a través de ese proceso administrativo que el Estado mencionaba. La siguiente. Ahora bien, en la segunda, la segunda, la segunda parte de esta presentación, entramos ya de lleno a la conceptualización del patrimonio cultural. Esta conceptualización retoma, no ha sido, bueno, hay un montón de conceptualizaciones del patrimonio. La UNESCO tiene su propia conceptualización, cada país o Estado parte hace su propia conceptualización. Yo he retomado algunas ideas de algunos conceptualizaciones para hacer una conceptualización personal. Yo creo que todos pudiéramos hacer nuestra propia conceptualización del patrimonio cultural. En fin, la conceptualización que yo manejo en este momento es la siguiente. El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles e intangibles que la historia le ha alegado a la nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia que recibimos de nuestros ancestros y que viene a ser un testimonio de su existencia que mantenemos en la actualidad y es transmitida de generación en generación. Esa es la conceptualización que yo manejo de patrimonio cultural. Pero también el patrimonio cultural se divide. Vamos a la siguiente imagen, por favor. El patrimonio, como lo hemos mencionado, tiene sus divisiones. Se divide en patrimonio cultural y patrimonio natural. El patrimonio cultural, bueno, el patrimonio natural es el que está compuesto por las reservas de la biósfera, monumentos naturales, reservas nacionales, parques nacionales y el patrimonio cultural se subdivide en patrimonio material y patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es el que mantiene o el que engloba, ¿no? El lenguaje, las costumbres, las religiones, las creencias, las leyendas, los mitos, la música, las danzas tradicionales, el teatro tradicional, los cantos tradicionales. y aquí faltaría también poner la parte de las las conmemoraciones, conmemoraciones de memoria, que son las que nosotros estamos trabajando actualmente, que no aparecen, también la parte que tiene vínculo a la naturaleza y el medio ambiente, que también está dentro del patrimonio cultural inmaterial, que lo vamos a ver posteriormente. Luego, el patrimonio cultural inmaterial se subdivide en 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 mueble, patrimonio cultural mueble y patrimonio cultural inmueble. El patrimonio cultural mueble es el que se puede trasladar a través de objetos, ¿no? Y se compone por manuscritos, por documentos, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte, artesanías. Y el inmueble, que, ojo, bueno, lo compone el patrimonio, el paleontológico, el arqueológico, el arquitectónico y urbano. En este caso, este, sí, vamos a trabajar en la parte que vamos a trabajar durante el transcurso de la presentación es el patrimonio inmueble y el patrimonio inmaterial. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Ahora presentamos el patrimonio inmueble. ¿Qué es el patrimonio inmueble? ¿Por qué tenemos esta iglesia de fondo? Para conceptualizar el patrimonio inmueble. El patrimonio inmueble, entonces, es el que tiene que ver con todas aquellas obras de carácter escultórico, arquitectónico o de ingeniería. Pueden ser jardines, plazas, parques, conjuntos, centros y sitios históricos, lugares de memoria histórica, en los que se desarrollen expresiones inmateriales, paisajes culturales y naturales, sitios o zonas arqueológicas, palenteológicas y geológicas. Esta conceptualización se encuentra en la LEPS. Si la quieren revisar, se encuentra en este documento. Ahora bien, el trabajo de la Dirección Nacional de Patrimonio se ha encaminado a declarar los conjuntos de bienes culturales de cualquier naturaleza a los que cada sociedad le atribuye o los que cada sociedad reconoce su valor cultural. Por ello, el patrimonio cultural inmueble de naturaleza arquitectónica urbana se puede dividir en dos. El patrimonio... La siguiente. Ah, bueno. Estas son como las categorías en las que se les denomina patrimonio edificado, ¿no? Y hemos puesto alguna fotografía, ¿no? Pueden ser edificaciones arquitectónicas, sitios arqueológicos, monumentos escultóricos, palenteológicos, conjuntos, plazas... Aquí nos falta la parte de los monumentos de memoria histórica, que son los que también los componen el patrimonio cultural edificado. Pero, el patrimonio edificado también... Sigamos a la siguiente. Lámina, por favor. Porque por sus características físicas y de valor cultural pueden tener una trascendencia nacional y local. En ese caso, por ejemplo, si vemos desde la visión del valor cultural a nivel local, son aquellas edificaciones monumentales y de excepcional valor arquitectónico, artístico, histórico, social y urbano. Aquí observamos, me parece que es el museo... No, no le he puesto nombre, pero creo que es el museo de San Miguel. Si me equivoco, me pueden poner en los chats, ¿verdad? Y luego también la trascendencia, local, son edificaciones con características arquitectónicas formales y espaciales destacadas, considerándose ejemplos únicos o muy escasos de una ciudad. Para el caso, hay una iglesia muy bonita en San José, Guayabal, Juscatlán, que el pueblo se siente orgulloso de tenerlo pues por la forma, ¿no? Bueno, yo no soy arquitecto, pero la forma, los acabados que tiene es para el pueblo de trascendencia local, porque ellos consideran, bueno, cada comunidad piensa y quiere su patrimonio, ¿no? En el caso de los guayabalenses piensan que su iglesia es lo mejor que puede existir, ¿verdad? pero lo considera su comunidad. Ese es el valor que le da la comunidad a su iglesia. Sigamos. La siguiente, por favor. Pero, para poder determinar que esas edificaciones tienen valor local y valor nacional, tienen que tener unos valores, diferentes valores, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que tener el valor de antigüedad, que tiene que ser mayor de 30 años. Tienen que tener el valor histórico, porque es un hecho importante en la historia, ya sea nacional o local. Tienen que tener el valor tecnológico, porque sus sistemas constructivos, materiales o de fábrica son tradicionales o innovadores. También tienen que tener valor estético por sus características decorativas, valor arquitectónico, por el diseño, la forma, el volumen. Tienen que tener el valor social y testimonial, porque la comunidad se apropia y le da su identificación y también el uso histórico que le dan a la edificación. Tienen que tener también valor urbano, porque es el punto de referencia local y singular, y también este valor paisajístico, que tiene que tener conformación del paisaje rural o urbano. Sigamos. La siguiente. Ahora bien, he hablado un poco del patrimonio edificado, aunque en el estudio o en la presentación tiene mucho que ver el patrimonio cultural edificado con el trabajo de la memoria patrimonial, pero tenemos que seguir hablando del patrimonio, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto? El patrimonio cultural también está compuesto por el patrimonio cultural mueble. ¿Cuál es el patrimonio cultural mueble? Sigamos. Es aquel que comprende objetos históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folclórico que constituyen colecciones importantes para la ciencia, la historia del arte y la conservación, de la diversidad cultural de un país. Por ejemplo, obras de arte, fotografías, documentos antiguos, objetos arqueológicos, artesanías, muebles, entre otros. Aquí tenemos unos cuatro ejemplos, ¿no? Donde presentamos, por ejemplo, una fotografía antigua, una pintura, otra pintura que me parece que es de San Laruel, la primera, un mueble histórico. Aquí queríamos poner también el acta de la firma de los acuerdos de paz, que es un documento de patrimonio cultural material, mueble, muy importante para la identidad salvadoreña. Luego también el patrimonio cultural mueble, lo que puede ser o puede estar en colecciones públicas y privadas. En ese caso, las iglesias tienen patrimonio cultural material mueble, ¿no? De hecho, de parte de la institución de cultura se tiene que ir a registrar, ¿verdad? A registrar esos bienes porque son parte del patrimonio cultural mueble, patrimonio cultural material mueble. También la colección de los museos forma parte de este patrimonio, las colecciones de historia, colecciones arqueológicas, colecciones etnográficas, colecciones palenteológicas. A mí me decía un compañero de la institución, cuando yo comencé a trabajar, no entendía como la diferencia, ¿verdad? Y me decía, mira, el patrimonio cultural material mueble es lo que vos podés trasladar, que podés trasladar, que lo podés palpar y lo podés llevar de un lugar a otro. Entonces, ah, bueno, me quedó claro que es el patrimonio cultural material mueble. Pero también, pasamos a la siguiente presentación, pero también se encuentra el patrimonio natural. El patrimonio natural, este, bueno, la imagen nos ubica en un paisaje de un bosque, probablemente pudiera ser Montecristo, pudiera ser el Trifinio, ¿verdad? Entonces, el patrimonio natural está compuesto por la siguiente presentación, por la variedad de paisajes que conforman la flora y la fauna de un territorio. Unesco lo define como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico, medioambiental. son parte de la reserva de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales y los santuarios de la naturaleza. En este caso presentamos tres ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más ejemplos, El Salvador tiene cantidad de patrimonio natural, está la zona de la Valleja y Quilisco, están humedales, están lagos, lagunas, están parques nacionales y volcanes, tenemos mucho patrimonio natural. Sigamos. Y luego el patrimonio cultural y material, que es como mi fuerte, ¿no? Que es el área en el que yo trabajo y este, es con el que voy a explicarles, ¿no? Bueno, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura ratificó en 2012, lo vimos anteriormente, la Convención de UNESCO, la Convención 2003 de UNESCO. Esta institución mantiene la definición que presentan los textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, es este texto. Este es como el documento con el cual nosotros trabajamos, con el cual nosotros nos regimos, aparte también de la LEPSE, ¿verdad? Este, el patrimonio, bueno, la Convención para la Salvaguardia del PSI, Patrimonio Cultural y Material de 2003 de la UNESCO, lo define como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, los individuos reconozcan como parte integral de su patrimonio cultural. El patrimonio cultural y material se transmite de generación en generación, es recreado constantemente, es dinámico, ¿no? Por las comunidades que son las que mantienen ese patrimonio y grupos en función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y de apropiación también y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural cultural y creativa y creativa. Este, a los efectos de la presente convención se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto entre la sociedad. lo que pasa con el patrimonio cultural inmaterial que tiene mucha vinculación con las comunidades, este, con los portadores de cultura, con los artesanos, con, este, el tema medioambiental, el tema de la historia, el tema de las prácticas tradicionales, el tema de costumbres, tradiciones, que es lo que vamos a seguir viendo en la siguiente imagen. Aquí ahorita es como una muestra del patrimonio cultural inmaterial del Salvador que está en diferentes zonas geográficas, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen son las flores enceradas de Quesaltepec. Es un trabajo artesanal que las mujeres de Quesaltepec lo están trabajando actualmente y de hecho están solicitando que se les declare como bien cultural del pueblo, pues, porque es una manifestación que, este, es, según las investigaciones, es única en, en, en la forma de, de, de armar las flores, de ponerles parafina y de hacer los diseños, es única en Quesaltepec, por eso es que la comunidad quiere que se declare como bien cultural. También está otro ejemplo de bien cultural inmaterial, es la artesanía de La Palma, no el objeto en sí, sino que es la práctica, la práctica de la elaboración de la artesanía de La Palma. También, desde la parte dancística, teatral, pues, los historiantes de Panchimalco también pertenecen a ese patrimonio inmaterial y otra manifestación de la danza son los emplomados de Cacao Pérez en el oriente del país. Esos son como ejemplos generales. Sin embargo, la siguiente, vamos a la siguiente lámina, por favor. El patrimonio cultural inmaterial presenta, según la convención, diferentes ámbitos. El primero son las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, como vehículo del PCI. En el caso de los mitos, las leyendas, las tradiciones, la tradición oral, el idioma, el idioma náhuatl, que es parte de nuestra identidad salvadoreña, pues, el potón que me imagino que sería interesante que hubiera, que hayan estudios sobre el potón y el cacahuila, porque es parte del patrimonio inmaterial del Salvador. En este caso, pues, vemos una pintura que me comentaban que era de Salarrué, estoy equivocada, me corrigen, por favor, y presentamos hablantes de Santo Domingo de Ufman, hablantes de náhuatl, que están precisamente en la celebración del Día Nacional de la Lengua Materna en Santo Domingo de Ufman. Pero también, otro de los ámbitos dentro del PSI, vamos a ver la siguiente imagen, es la que tiene que ver con las artes del espectáculo o artes de la representación. En las láminas generales del patrimonio cultural inmaterial, observamos las danzas de los historiantes y de los chapetones. Pues, aquí también presentamos más danzas tradicionales. esta es la danza de la partesana yukuaikín, que se presenta en la zona de Oriente, en yukuaikín, y participan, bueno, la mayoría son hombres, ¿no? Que hacen la danza de los negritos, una danza de contenido, según hemos leído, de contenido afrodescendientes, ¿verdad? Que se practica esta, yo la fui a observar en noviembre, en noviembre, precisamente. Pero también hay otras presentaciones, como por ejemplo, vamos a ver la siguiente lámina, los historiantes de Santo Domingo de Guzmán, que el tema de los historiantes es muy, en El Salvador hay diversidad de grupos de historiantes, bueno, me imagino que cuando le toque la charla al licenciado Martínez va a hablar sobre ese tema, sobre los historiantes. pues hemos presentado en esta oportunidad a los historiantes de Santo Domingo de Guzmán, que es parte también del ámbito de arte del espectáculo o arte de la representación. La siguiente lámina. También presentamos aquí este otro, otro ejemplo, este, que es la de los Talcigüen de Texistepeque. Por cierto, esta representación teatral, ¿verdad? es reconocida, tiene reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, se hizo a través de la Asamblea Legislativa por decreto legislativo, tiene medidas de protección, pues, y este, es una danza que se practica durante, teatro danza que se practica durante la Semana Santa. Luego, seguimos con la lámina, y esta también que es como nuestra, nuestra danza insignia, ¿no? Porque fue una de las primeras manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que se declaró como bien cultural sobre la base de la convención de la UNESCO. Es la danza del TIR y el venado de San Juan en la UNARGO que se presenta el 3 de mayo en ese pueblo. Vamos a revisar más adelante eso que les acabo de decir, ¿no? En la declaratoria que tiene esa danza. Sigamos con la siguiente lámina. Pero también, otro de los ámbitos del PCI, del patrimonio cultural inmaterial, son los usos sociales, rituales y actos festivos. En el caso de esta imagen es la lavada de la ropa de Jesús de Chalchuapa. Esta manifestación está dentro de una más grande que es la celebración de la Semana Santa de Chalchuapa que tiene también declaratoria de bien cultural. Esa parte son como los rituales. Aquí se mezcla la parte ritual, la parte social y la parte festiva, ¿no? Porque como ustedes observan es la comunidad la que se reúne para hacer la lavada de la ropa, ¿no? Y es parte del ritual de la Semana Santa. Por eso está dentro de esas tres categorías, de dentro de esos tres usos, sociales, rituales y de actos festivos. La siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina. En este caso también cabe aquí los rituales conmemorativos, que es un tema bastante nuevo, ¿no? que actualmente está como tomando mucha presencia social pues el acto de las conmemoraciones a la memoria histórica. Está también dentro del ámbito de los usos sociales, rituales y actos festivos. Vamos a la siguiente. También observamos la imagen pues que es la parte de la celebración de la Semana Santa. esta también está dentro de ese ámbito de los usos sociales, rituales y actos festivos. Sigamos. La siguiente lámina. Otro de los ámbitos que donde el PCI está se manifiesta son los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Por eso les decía que el patrimonio cultural y material no solamente ver la parte artística ni la parte ritual, sino que también la relación con el medio ambiente, la naturaleza, el universo. En ese caso es la práctica de la doblada de la milpa. Nuestros campesinos saben precisamente en qué momento se ejecuta esta acción en sus milpas. Ellos saben cuándo comienza el invierno, cuándo termina el invierno, cuándo se ven las cabañuelas, cuándo es que pasan los azacuanes que termina el invierno, pues, cómo hacen ellos para evitar que la tempestad les vaya a destruir sus milpas, que ellos hacen su círculo, su cruz de ceniza, eso es parte del patrimonio cultural y material. Sigamos. Por ejemplo, también está dentro de ese ámbito la elaboración del dulce de panela. Es una práctica que tiene vínculos con la parte de las plantas, la elaboración de la miel, luego el proceso de elaborar las panelas de dulce, es parte también de ese ámbito. Y el siguiente ámbito es el, sigamos a la, es el uso de las plantas medicinales. Recordemos que nuestros ancestros se curaban con medicina tradicional, no ocupaban que ampicilina, que aspirina, o sea, ellos se curaban con las plantas. Que por ejemplo, la planta del chichipince sirve para las infecciones de la piel, para los hongos, que el tempate se ponía, cuando uno estaba pequeño le salían, decía este, timpiriches, entonces se ponía aquí tempate, ¿no? Es parte de ese conocimiento que nuestras abuelas, nuestros abuelos nos daban, ¿no? También, este, nuestros ancestros utilizaban, este, raíces, utilizaban hojas, el tallo, o sea, esa práctica está dentro del ámbito de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Vamos a la siguiente. Pero también las técnicas artesanales tradicionales es otro ámbito dentro del PCI. Entonces, no es el hecho del objeto, sino el proceso, el proceso que deriva de un objeto, ¿no? En este caso presentamos el proceso artesanal del barro. Aquí en El Salvador hay diferentes pueblos en el cual todavía se pone de manifiesta esta práctica. En Santo Amigo de Guzmán, en Quezaltepeque, en Morazán, se lleva todavía a cabo este proceso, el trabajo con el barro. Este proceso está dentro de las técnicas artesanales tradicionales en el ámbito del PCI. Sigamos. También el uso del telar de Palanca, ¿no? De San Sebastián. Ah, se me había olvidado decirles, la anterior esta imagen pues corresponde a esta, corresponde a la práctica del proceso artesanal del barro. Esta práctica tiene declaratoria de bien cultural, ¿verdad? Fue declarado, pero la de Santo Domingo de Guzmán, el proceso artesanal del barro de Santo Domingo de Guzmán, tiene reconocimiento y declaratoria como bien cultural del Salvador. Sigamos a la siguiente. Y luego también repetimos el telar de Palanca, que San Sebastián en San Vicente es como el lugar donde todavía se practica esta manifestación, pues, esta técnica y de hecho también se ha declarado como bien cultural el año pasado, ya tiene su declaratoria, ¿verdad? Y tiene medidas de protección también para que los artesanos pues continúen con ese conocimiento y que lo puedan heredar de generación en generación. Sigamos. La siguiente, por favor. También otra de las técnicas artesanales tradicionales es el trabajo en la imaginería. Yo estaba buscando dónde poder encontrar este tipo de proceso artesanal y me encontré que en Izalco hay artesanos que trabajan en la imaginería. También donde yo me encontré un trabajador, un artesano, perdón, es aquí en Yuko Aikín. Es el artesano que les hace las máscaras a los negritos que es un hombre que hace maravillas con sus manos que trabaja en la imaginería y hace imágenes preciosas en madera. Yo solamente conocía que en Izalco hacían ese trabajo pero no. También en la parte de aquí de Cujinahuata había un artesano que realmente no sé si todavía estará vivo pero trabajaba también en esta práctica. Sigamos, por favor, Cristina. También técnica de la elaboración de la tumbilla que es un proceso artesanal que se lleva a cabo en Aguizalco. Bueno, en Aguizalco lo observé pero hay otros lugares donde también se lleva a cabo esta técnica artesanal. Sigamos porque si no no nos va a dar tiempo para lo demás. Ahora bien, como les repetí anteriormente, El Salvador ratificó hasta el 2000, hasta 2012 la convención pero antes la institución que trabaja con el tema cultura declaró también patrimonio cultural inmaterial sin tener ratificada la convención. En ese caso las declaratorias comenzaron en el 2007 que se declaró la danza en El Salvador. Es bien genérica esta declaratoria pero ya la danza tiene su declaratoria de bien cultural. También la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Chalchuapa del municipio de Chalchuapa en Santa Ana también tiene reconocimiento y declaratoria que se hizo en el 2007. Dentro de esta celebración se encuentra la lavada de la ropa que vimos en la imagen anterior. También se declaró como bien cultural la celebración de la procesión conocida como la bajada o la transfiguración del señor Salvador del Mundo del municipio del departamento de San Salvador que se declaró en el 2007 también. Y en el 2009 se declaró el procesamiento y transformación de la caña de azúcar en dulce de panela o atada de dulce de panela y en confitería elaborado artesanalmente usando panela y o azúcar refinada en El Salvador. Lo interesante de esta declaratoria es que algunas son de todo El Salvador pero algunas son de diferentes municipios en diferentes municipios se dan estas declaratorias o estos conocimientos que se reconocen y se declaran como bien cultural. Sigamos. A la siguiente por favor. Ahora bien después de que se ratificó la convención se ha comenzado ya a trabajar con los textos fundamentales de la convención en ese caso a partir del 2015 que se viene trabajando ya con los textos fundamentales y se ha declarado la danza del tigre y el venado es la foto que vimos anteriormente ¿no? Ese reconocimiento se dio en el 2015 ya tiene medidas de protección también se han trabajado medidas de protección con las comunidades porque de hecho son las comunidades las que se encargan de proteger ese bien cultural el Estado reconoce pero las comunidades como tienen ese arraigo a su manifestación son los que están cuidando y protegiéndola ¿no? Otra de las manifestaciones de PSI que se le ha dado reconocimiento es la lengua náhuatl ahí tuvimos un poquito de problema porque la lengua náhuatl estaba reconocida como bien cultural ¿verdad? por la lepsis sin embargo no tenía medidas de protección en ese caso se trabajaron las medidas de protección para la salvaguardia de la lengua náhuatl en cuatro municipios de Son Sonate y de Aguachapán en ese caso para llevar a cabo esas medidas de protección fue un proceso de alrededor de tres años porque como les repito la convención pide que sean las comunidades y los portadores de cultura que se involucren en ese caso para trabajar esas medidas de protección hicimos reuniones con náhuatl para que ellos una consulta si es una consulta y ellos definían si les parecía que se declarase que se reconocieran medidas de protección y ellos aportaron o sea todas las medidas de protección que tiene la lengua náhuatl son propuestas por las comunidades de hablantes de Nahuizalco Santo Domingo de Guzmán Huiznahuat y Tacuba hubo esa reunión y ellos daban las indicaciones qué es lo que se tenía que hacer con su lengua y al final salió un documento muy interesante que nació de las comunidades no fue una decisión de la institución cultural sino que la comunidad solicitó qué medidas de protección debían de tomarse de igual manera también la del tigre y el venado fue una consulta una consulta con las comunidades y ellos dijeron sí nos interesa que se declare y estas tendrían que ser las medidas de protección pero bien las medidas de protección de la lengua se enviaron en el 2017 y luego como les decía el reconocimiento de declaratoria de bien cultural de las técnicas de artesanía del barro rojo de Santo Domingo de Guzmán que se mandó el diario oficial en el 2018 la siguiente luego otra de las declaratorias de bien cultural es la de los telares de San Sebastián que yo les mencioné con antelación y se se publicó en el diario oficial en el 2019 de igual manera la última declaratoria o reconocimiento que se ha trabajado es la de las bolas de fuego o la recuerda de Nejapa esta se publicó el 30 de mayo del 2019 ha sido la última que hemos trabajado se están trabajando otras declaratorias pero debido a la situación que todos conocemos se han quedado en stand by bueno aquí aparecen 5 imágenes de las declaratorias que sean de los reconocimientos declaratorias de las manifestaciones de la danza del tigre y el venado de la lengua náhuatl del barro de Santo Domingo de Usma de los telares y también de las bolas de fuego de Nejapa sigamos la siguiente lámina ahora bien este que es lo que se necesita para poder declarar o cuáles son los criterios que se definen para este para que algo sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial salvadoreño primero está el criterio de definición este el SPCI de acuerdo con el sentido y concepto que establece la convención como les decía nosotros trabajamos con base en la convención también el criterio de pervivencia en el tiempo dice que las expresiones culturales han sido transmitidas de generación en generación a través de la tradición oral y que se deben tomar en cuenta factores que hayan impedido la práctica continua de la manifestación por ejemplo hechos de violencia prohibiciones desastres naturales o entre otros ¿qué significa eso? que se ha mantenido que a pesar que hubo un conflicto armado se ha mantenido en el tiempo que a pesar que han habido terremotos se ha mantenido que a pesar de la pandemia primeros días se van a mantener ese es uno de los criterios de este que el PCI considera como parte del patrimonio salvadoreño otro es el criterio de identidad en este caso las personas de la comunidad se identifican con dicha expresión considerando la parte de su cultura de su historia de su memoria histórica la comunidad le otorga un sentido de continuidad desde el pasado hasta el presente o sea la comunidad se siente identificada con esa manifestación la quiere la protege y la hereda ¿verdad? luego viene el criterio de colectividad eso significa que pertenece a la memoria colectiva de un grupo social en particular y se recrea en el seno del mismo grupo social no tiene autoría individual es de todos o tampoco tiene que ser de una institución sino que es producto de un proceso colectivo de creatividad y de producción por tanto las expresiones de PCI no son susceptibles a ser legisladas bajo la categoría de derechos de autor o de propiedad intelectual es de la comunidad no es de nadie es de todos ahora bien el criterio de significación social ese que la comunidad le otorga o el valor de significación especial las expresiones culturales del PCI pueden cambiar de forma a través del tiempo porque es una cuestión dinámica ¿verdad? pero el PCI mantiene su significado propio y razón de ser el sentido de continuidad y permanencia que responde al por qué se realiza determinada tradición determinada práctica o los conocimientos y por último el criterio de respeto a la diversidad somos muy respetuosos al promover bueno se promueve el respeto de la diversidad la creatividad humana sin menos cavar o menospreciar las expresiones de otras culturas u otras expresiones del territorio eso es la parte del respeto a la diversidad me faltó uno el criterio ético este que se refiere a que la expresión no atenta contra los derechos humanos ni los derechos culturales ni los derechos medioambientales sigamos esos son los criterios para ser considerados como parte del patrimonio cultural pero también los valores culturales del PCI tienen que tener unas características intrínsecas que tienen estos valores por su contenido el valor que puedan tener es por ejemplo el valor cognitivo y científico esto se asocia al patrimonio intelectual y a los sistemas de conocimiento de las comunidades en particular el conocimiento resultante de la actividad intelectual en un contexto tradicional el valor tradicional en la expresión cultural representa y otorga identidad a las comunidades al tratarse de una expresión heredada de sus antepasados y se continúa transmitiendo o sea estuvo se dio en el pasado luego la hereda y se continúa y se continuará se continuará heredando este legado va a permitir vivir en la actualidad ese es el sentido de continuidad y herencia que se recrea por las generaciones a través de los años luego también está el valor simbólico la expresión representa valores sentimientos y pensamientos que lo particulariza y que son compartidos con la comunidad pertenecen a la memoria colectiva de un grupo social y son producto por tanto de un proceso colectivo de creatividad y responde a un proceso histórico en particular ahora viene el último que es el valor histórico o de memoria histórica este tiene que ver con la vinculación a algún hecho histórico o de memoria histórica que tiene relevancia para la comunidad sigamos a la siguiente como les decía los reconocimientos que el Estado le otorga a estas manifestaciones culturales tienen medidas de protección las medidas de protección y salvaguardia de acuerdo con el artículo 2 número 3 de la convención 2003 de la UNESCO se entiende por salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial comprendida la identificación documentación investigación preservación protección promoción valoración transmisión básicamente a través de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos la elaboración de la medida de salvaguardia debe partir del sentido y pensar de los portadores de cultura por ello se deberá elaborar con la participación de estos además de sectores y actores que intervienen en las presiones de PSI representantes en los territorios como les decía son las comunidades las que apoyan para que las medidas de protección del bien cultural de su bien cultural este se le se le otorgue el reconocimiento ellos apoyan y dicen que como ellos están en su territorio saben que es lo que le puede dañar a su manifestación y ellos son los que explican que medidas de protección se deberían de tomar para ese patrimonio cultural inmaterial sigamos la siguiente ahora bien el tema que es como el que me interesa que lo conozcan ¿no? es el que tiene que ver con la patrimonialización de la memoria es un es un concepto nuevo la patrimonialización de la memoria algunos autores la han este no la anterior algunos autores la han este la han presentado esa patrimonialización significa que este al bien cultural en todo en el caso de los lugares de memoria este se se le declara como bien cultural normalmente esta categoría de declarar un lugar de memoria histórica como bien cultural es nuevo porque este anteriormente se declaraban sitios históricos pero no lugar de memoria vinculados al conflicto armado interno para ello se necesita la comunidad que son las voces que defienden el patrimonio son los portadores de cultura y ellos son los que tienen el conocimiento los saberes y las técnicas necesarias para interpretar recrear y transmitir las expresiones del patrimonio material ellos son fundamentales para el sostenimiento de las expresiones culturales y los espacios vinculados en este caso para el caso de los lugares de memoria se trata de personas que coordinan y organizan la conmemoración en los lugares de memoria se encargan de cuidar los monumentos conmemorativos y heredan la memoria histórica de las nuevas generaciones sigamos la siguiente lámina ahora ¿cómo se estructuran estos lugares de memoria? se estructuran dependiendo de los contextos bueno en algunos casos son inmuebles que no poseen señalización únicamente son lugares en los que asesinaron aparecieron cadáveres o enterraron a las víctimas en ese caso las comunidades les reconocen como un lugar donde sucedió un acto de violencia en el que conmemoran así lo estructura la comunidad pero en otros casos las mismas comunidades construyen ya pueden ser muros de concreto en los que las comunidades realizan murales alusivos a la vida cotidiana o al hecho de la masacre o dibujos que representan su ideal de vida de su comunidad dice que es frecuente que la idea o el motivo de este mural haya sido presentado a través de un proceso psicosocial o que sea una decisión de la comunidad tomada por los sobrevivientes o familiares de los asesinados casi siempre el mural va acompañado por una placa conmemorativa en la cual se imprime la fecha del hecho de violencia de la masacre los nombres de los asesinados un epígrafo alusivo a la masacre el nombre de las personas que otorgan los fondos para construcción y la fecha que se inaugura el monumento sigamos la siguiente lámina aquí algunos ejemplos de cómo están estructurados este la primera fotografía es de las masacres de San Francisco Angulo en el municipio de Tecoluca departamento de San Vicente ellos este su manifestación de de memoria lo 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 dan a conocer a través de un mural de un mural está el mural pero la parte de abajo es una fosa o un osario donde están los restos de las víctimas que murieron asesinadas en esa masacre pero contrario a eso cuyas cumbres es un lugar es un lugar que no tiene absolutamente nada está a la par de una quebrada esto es en el departamento de Chalatenango en el municipio de San Isidro Labrador es un lugar donde tiraron una bomba y que murieron varias personas entonces ahí ahí se se conmemora en ese lugar no hay ninguna ninguna monumento no hay nada pero ellos saben de que ahí es un lugar donde sus parientes y sus amigos fallecieron y por eso ellos dicen que ese es su lugar de memoria aquí aparece otro lugar de memoria que es la joya este está como más este más construidito han hecho un mural con una técnica artística donde aparece el hecho la masacre el asesinato a través del bombardeo que hicieron a la comunidad durante o en el marco de la masacre del Mozote y aquí por ejemplo es una plaquita que muestra a una niña sobre la masacre de la quecera que se ubica en Jiquilisco en una zona bastante complicada de llegar pero en ese lugar se encuentra un monumento se encuentra un osario un museo y una escultura así se están estructurados esos lugares de memoria la siguiente la siguiente ok pero para valorizar esos lugares de memoria se da a través de las conmemoraciones porque las mismas comunidades son las que se encargan ellos son se organizan en comités casi siempre desde la parte de de la religión las comunidades eclesiales de base son los que en muchos lugares de memoria están presentes las organizaciones de derechos humanos también y las comunidades en sí ellos son como los los promotores de realizar las conmemoraciones en esos lugares de memoria de recuerdo bueno los rituales conmemorativos son espacios inmateriales de memoria histórica en donde se recuerda a las víctimas estas acciones de vocación o de recuerdo suelen organizarla los civiles el estado los familiares los sobrevivientes etcétera la programación de cada uno va a depender de las organizaciones y los invitados según su carácter los hay menos festivos lucosos reivindicativos celebratorios pueden ser de distinto alcance e impacto según la escala local regional o nacional esta es una cita de un este historiador sigamos seguimos con lo que los autores explican sobre qué es una conmemoración Durkheim lo concibe como ritual como un dispositivo que integra la vida social este conector se expresa en la organización social la solidaridad cooperación y cohesión que año con año se activa en un sector de la población que conmemora en honor a la víctima de la masacre el ritual de conmemoración normalmente está vinculado a un espacio de recuerdo que puede contener una edificación el lugar donde sucede el hecho o la masacre o un lugar en el que existen enterramientos o cosas comunes sigamos a la siguiente como les mencionaba para poder declarar un lugar de memoria debe de cumplir esos criterios que les mencioné y este uno de ellos es la conmemoración puede estar el lugar de memoria pero tiene que haber una conmemoración que lo active para que puedan converger todas las las comunidades y puede darse esa relación social simbólica e histórica para que pueda declararse como bien cultural ahí se amarra lo inmaterial la conmemoración amarra lo inmaterial este por eso es que siempre en las conmemoraciones hay cantidad de personas la participación de la comunidad es hay muchas muchas de la comunidad participa y hay una cohesión porque todos participan que colaboran con los tamales que colaboran a limpiar que colaboran a poner las sillas todas participan de ese evento entonces las conmemoraciones pueden tener diferentes actividades pueden ser actividades religiosas pueden hacer una misa pueden hacer un rezo actividades culturales también presentan sus propios artistas de su comunidad y también la parte social porque las mujeres son las que por ejemplo las que cocinan los hombres son los que apoyan para hacer las champitas o para poner las ¿cómo se llama? hacen hasta banquitas ahí y de madera los hombres son los que las trabajan y muchas veces los jóvenes son los que apoyan en la parte logística ¿verdad? pero también no solamente participa la comunidad hay otras personas que no necesariamente tienen ese lazo sentimental que han sido parientes o amigos de los asesinados pero existe una solidaridad con esta gente que conmemora y es por eso que en las conmemoraciones vemos tanto participación de la comunidad como invitados foráneos es una cosa interesante fíjense que las conmemoraciones de memoria son parte del patrimonio cultural inmaterial pero no tienen reconocimiento institucional no se puede declarar la conmemoración como tal sino que se declara el sitio de memoria y la conmemoración es parte de no hay una declaratoria directamente la conmemoración sigamos bueno estas son algunas de las imágenes de las conmemoraciones de lugares de memoria la primera es de Santa Marta la de la izquierda para conmemorar la masacre de Santa Cruz y a la parte derecha es en el mausoleo de Ciciciguayo que la la parte de la derecha pues es una es una especie de rezo o misa y la parte de Santa Cruz es una actividad social donde invitan a marchar para la plaza central donde hacen su fiesta sigamos a la siguiente lámina bueno los lugares de memoria son escenarios o espacios donde ocurrió un acontecimiento de trascendencia histórica para la sociedad representan un hecho un acontecimiento un proceso histórico de tal forma que ayudan a construir la historia de un lugar que se hereda a través del tiempo de las generaciones generalmente estos espacios se vinculan a prácticas manifestaciones o expresiones de memoria colectiva como celebraciones conmemoraciones etcétera hay una una autora que trabaja mucho el tema de lugares de memoria y ella define que los lugares de memoria se presentan en los tres sentidos de la palabra material simbólico y funcional entonces en el transcurso de la presentación estamos viendo cómo es que se representan esos esos sentidos material lugar de memoria simbólico la parte de la conmemoración y funcional la forma en cómo la comunidad trabaja para unificarse en un lugar donde convergen todos para recordar a sus parientes sigamos a la siguiente ahora bien como les mencionaba al principio las declaratorias de lugares de memoria son recientes ¿no? comenzaron en 2011 de parte de la institución de la cultura la primera que se trabajó bueno se trabajaron dos juntas que era el reconocimiento y declaratoria como bien cultural al monumento a la memoria de la verdad que está en el parque Cucatrán me imagino que ustedes ya lo conocen se publicó en el diario oficial el 16 de febrero de 2011 luego en ese mismo año se reconoció y declaró como bien cultural a un monumento ubicado en la plaza pública de Jocoytik en Morazán en el 2011 también se hizo reconocimiento y declaratoria como bien cultural al caserío del Mozote en el marco de la masacre ¿no? en el 2012 y también se reconoció y se declaró como bien cultural del lugar conocido como el Llanito en Izalco donde sucedió la masacre de 1932 también se declaró en el 2012 y también el reconocimiento y declaratoria como bien cultural al caserío de las Aradas donde fue la masacre del Zumpul eso fue en el 2012 y también se reconoció y se declaró como bien cultural al lugar donde asesinaron a las monjitas este aquí en San Luis Tálpaga también se hizo en el 2015 que esa no se nota muy bien el número bueno esas se dieron en 2011 ¿no? pero hay otras declaratorias que se dieron después sigamos la presentación por favor luego se dieron más procesos de declaratoria de memoria histórica por este o en el marco de los decretos ejecutivos el decreto ejecutivo 2004 2013 nació como un programa enfocado a la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado el ministerio de cultura a través de la dirección de patrimonio cumplió un mandato eran tres mandatos que ese decreto estipulaba ¿no? el que nos competía como este como sea patrimonio cultural inmaterial era declarar los lugares de memoria con la ahorita este bueno tengo ahí en qué consiste el artículo de este decreto pero en síntesis era declarar lugares de memoria donde habían sucedido hechos de violencia en el conflicto armado interno y que las asociaciones de derechos humanos fueran los encargados de proponer o sea las organizaciones de derechos humanos que trabajan en los territorios proponían qué lugares de memoria debían de declararse y reconocerse como bien cultural y luego también está el decreto ejecutivo 53 2016 que es el resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños el resultado de este decreto fue la declaratoria de bien cultural de algunos de los lugares en los que sucedieron las masacres de los cantones de Manguera ¿verdad? ahora vamos a la siguiente lámina para que podamos ver cuáles eran las declaratorias que se hicieron bueno la declaratoria de memoria de lugares de memoria en el marco del decreto 204 2013 la primera que se trabajó fue el reconocimiento y declaratoria como bien cultural al lugar de memoria histórica donde ocurrió la masacre del calabozo ubicado en el cantón Amatita en San Esteban Catarina esta se publicó en el diario oficial en el 2016 este luego las siguientes imágenes por favor luego en el 2016 también se reconoció y se declaró el lugar donde sucedió la masacre de la Bermuda esto es en el cantón la Bermuda de Xochitoto donde asesinaron a la a la que fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos María Nela García Vías esta declaratoria se publicó en el diario oficial el 4 de noviembre del 2016 también se reconoció y se declaró el lugar de memoria histórica donde sucedió la masacre de Santa Cruz fíjense que lo particular del reconocimiento a la Bermuda y el reconocimiento a Santa Cruz es que ahí no hay ningún monumento solamente ese lugar donde fueron las masacres donde asesinaron a las personas a esos lugares se declaran la de Santa Cruz fue en el 2017 también el reconocimiento declaratorio al mausoleo que representa la masacre de Ciciguayo esta se dio en se publicó en el diario oficial en el 2018 ese es un monumento muy bonito donde se lo compone un mausoleo donde se supone que ahí van a ubicar los restos de las personas que murieron en esa masacre pero ahorita solo me parece que hay un resto pero está en esa dinámica de poder ubicar todos los restos de las personas que murieron en esa masacre la siguiente por favor luego también en el 2019 se reconoció y se declaró el lugar de memoria histórica donde se conmemora la masacre de la quesera ahí es donde les comentaba de que se encuentra un osario donde están los restos de las víctimas un monumento una placa y un museo comunitario donde se encuentran este objetos objetos personales de las personas que asesinaron en esa masacre y que exhumaron luego de que las exhumaron las inhumaron en el osario y todos los objetos personales de ellos los tienen en ese museo luego en el 2019 también se reconoció y se declaró el lugar de memoria histórica de la masacre de San Gregorio este lugar está casi con la frontera de Honduras en el departamento de Cabañas es un monumento muy bonito que la comunidad donó el terreno y la comunidad se encargó de construir el monumento luego también está el reconocimiento y declaratoria como bien cultural del lugar de memoria histórica denominada Tres Cruces este es el lugar donde asesinaron al padre Rutilio Grande ahí hay un monumento que se declaró y se publicó en el diario oficial el 28 de mayo del 2019 y luego también se reconoce y se declara el lugar de memoria histórica de la masacre de San Francisco en Ayutu-Cepec esto se publicó en el diario oficial el 28 de mayo del 2019 también es un pequeño monumento que aquí si la comunidad nos debe porque no lo cuida pues está la intemperie pero bien sigamos y luego están las imágenes de los lugares de memoria está el monumento al calabozo el lugar de la Bermuda donde hacen la conmemoración en frente de donde estaba el casco de la antigua hacienda de la Bermuda en frente donde fue la masacre entonces ahí conmemoran en la pared de la ruina de la hacienda Santa Cruz igual manera es un espacio que no tiene absolutamente nada pues ahí conmemoran también luego Ciciguayo si tiene un monumento lindo que es un mausoleo y ahí es donde hacen la conmemoración las siguientes imágenes por favor también la imagen del monumento al padre Rutilio Grande Tres Cruces el monumento a la Quecera donde está el osario el monumento mural la de San Francisco que les comento que este es un pequeño monumentito que ya está como cayéndose pues la comunidad no ha puesto mucho interés en protegerlo luego la masacre de San Gregorio que es la que les comento que está cerca de la frontera de Honduras la siguiente por favor ahora en el marco del decreto ejecutivo 53 que tiene que ver con está enmarcado con la sentencia del mozote pues se han declarado el monumento a la víctima de la masacre de Cerro Pandos se publicó en el diario oficial en el 2019 y la edificación en memoria de la víctima de la masacre de la joya que también se publicó en el 2019 esas son las últimas que se han publicado la que sigue por favor aquí están las imágenes de los monumentos una es la del mosote la del Cerro Pando está a mi derecha y la joya también son los últimos monumentos en el marco de la sentencia con el que sigue ahora bien estas fotografías son lugares de memoria que están en proceso de reconocerse y declararse la primera foto a mi izquierda es el lugar de memoria de cuyas cumbres donde les comento que solamente es una quebrada y pues sí solo la comunidad nos explica de que ahí cayó la bomba y que ahí conmemoran luego el monumento a la masacre de Angulo que todavía está en proceso de reconocerse y declararse que donde son dos monumentos que la comunidad construyó con apoyo de algunas organizaciones y cada julio y octubre hacen su conmemoración luego también está el monumento a la masacre de las hojas que se hizo a raíz de una solicitud de una comunidad indígena para que se declare el monumento que se encuentra en San Antonio del Monte que precisamente está en el parque central de San Antonio del Monte y una otra solicitud que nos han mandado es otro grupo indígena de Santo Domingo de Guzmán para que se declare el mural donde están inscritos los nombres de los asesinados en la masacre del 26 de febrero de 1980 entonces estas son como las declaratorias que están en proceso todavía esperamos que las publiquen y que la comunidad pues se sienta contenta porque van a tener su declaratoria la que sigue ahorita bueno esta es la bibliografía que utilizamos y solamente yo les quería leer la última parte que es como una una recomendación son las ¿cómo se llama? la fuente ¿no? entonces este lo que yo considero ¿no? desde mi visión de investigadora y también de empleada pública ¿no? es que la acción simbólica que representan las declaratorias a lugares de memoria para la población salvadoreña este muchas veces hemos tenido el problema de que porque como son edificaciones sencillas ¿verdad? no tienen los valores estéticos ni constructivos muchas veces este hay como alguna alguna situación ahí de problema por declararlo pues por cómo le vamos a poner el declaratorio no le vamos a poner monumentos porque no cumple las características de un monumento sin embargo lo más interesante es que para las comunidades son monumentos y lo que más importa lo que nos interesa es que las comunidades le digan a esos lugares monumento a la memoria porque reconocen que ahí es el espacio donde pueden recordar a sus a sus parientes y a sus amigos que murieron durante el conflicto armado entonces eso es todo es la presentación de este de este día yo les agradezco por la por la paciencia ¿no? es mucha información hablo muy rápido y pues este pues aquí estoy a la orden si quieren hacerme alguna consulta o si algo que no se entendió pues este han surgido muchas preguntas durante tu participación muchas gracias Joana por correr a toda prisa para para poder terminar la la presentación si quieres dedicamos esta última media hora para contestar algunas de las preguntas no sé si quieres que deje la presentación si vas a recurrir a ella o si ya no la vas a necesitar no, 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 no no, no, no yo no recurro a ella entonces voy a dejar de compartir la pantalla y te voy a ir leyendo las preguntas ay bueno primero Elsa nos pedía en la parte de preguntas y respuestas dejar un poquito más el mapa conceptual de patrimonio al inicio del todo cuando hablabas de las diferencias entre patrimonio natural material inmaterial de todos modos esta presentación se puede compartir ¿no? y va a estar grabándose se está grabando esta sesión así que les vamos a hacer llegar todo no es necesario que estén corriendo tomando notas la primera pregunta que tenemos es de Claudia René Meyer que dice buenas tardes con respecto entonces al valor cultural vio un inmueble y a propósito de la controversia dada por las declaraciones del presidente a decir en cadena nacional que mandaría destruir el monumento de la reconciliación al no tener más de 30 años entonces podría hacerlo o por ser un monumento construido por el estado ya tiene carácter patrimonial o cultural este bueno nosotros trabajamos desde los lugares que están declarados reconocidos y declarados por el estado esos esos lugares con todos sus monumentos o sus murales o sus museos tienen este protección ¿verdad? porque se les da las medidas de protección en el caso de ese monumento no está declarado no tiene un reconocimiento y declaratoria como bien cultural no sé en ese caso este pues si se pudiera si se pudiera si se pudiera hacer un proceso para declararlo ¿no? para que tenga medidas de protección pero hasta ahorita no tiene ninguna medida de protección o sea no se puede decir de que si lo pueden quitar o no porque no no tiene medidas de protección a menos que si tal vez pudieran pedir ¿verdad? que se declare se reconozca y se declara como bien cultural en ese caso pudieran darse medidas de protección pero ahorita este con las con los los ejemplos que nosotros que yo he dado sí ellos sí se han declarado como bien cultural y tienen reconocimiento del Estado y son monumentos vinculados al conflicto armado interno muchas gracias sigo con las preguntas Ana Castro nos escribe hay una fuerte discusión sobre que no debería llamarse patrimonio cultural inmaterial puesto que una comida un baile una artesanía etcétera son elaborados a partir de objetos materiales perdón ¿cuál es su opinión? lo que pasa es que no se declara el objeto se declara el proceso ¿verdad? el proceso este que conlleva a elaborar una comida o a a a armar un un cuadro o por ejemplo hacer un una matata no se declara el objeto sirve pero no es el fin del patrimonio cultural inmaterial porque lo que nosotros trabajamos es el proceso el proceso no el objeto otra pregunta de Claudia René Meyer dice recién cumple aniversario el deceso de George y se recuerda el atropello contra el mosaico en catedral se decía que el problema de fondo había sido que no se realizó el registro patrimonial por parte del estado en estos casos puede la sociedad civil tomar acciones legales contra el estado por omisión de estos procesos es viable yo creo que en ese caso como es un bien material quien pudiera apoyar en esa moción es artes porque es un objeto artístico que yo creería que ellos pudieran como ser los indicados a dar ese tipo de respuesta no sé si se fue declarado realmente pero desde la visión del patrimonio inmaterial no tenemos como esa no tenemos no estamos en función de la parte artística verdad pero yo creo que si hubo en el momento que hubo esa destrucción hubo alguna alguna carta o algo pienso que pudieran seguir en ese proceso pero como patrimonio inmaterial nosotros no tenemos competencia Eunice Echeverría preguntaba ¿cómo se articula el patrimonio inmaterial con la conservación de la biodiversidad que sustenta muchas de las expresiones culturales? interesante porque bueno habíamos visto un ámbito que tiene que ver con la naturaleza con el universo el patrimonio inmaterial es amigable con el medio ambiente de hecho el año pasado me parece hubo una investigación sobre este ámbito en la zona oriental y hubo muchas manifestaciones que se registraron sobre este el tema medioambiental y hubo charlas referentes a a la vinculación entre patrimonio cultural inmaterial y el medio ambiente entonces este si hay un vínculo hay un vínculo porque somos respetuosos este con estas categorías con la categoría medio ambiente con la categoría de género con el tema de agua todo esto este el patrimonio inmaterial este tiene mucho vínculo tiene mucha simbiosis ¿no? para trabajar en conjunto si se pudieran hacer cosas interesantes con patrimonio natural la misma de hecho pone un ejemplo y hace una pregunta muy concreta si una expresión de matrimonio inmaterial tiene a su base el uso de una planta por ejemplo como ella menciona colorear las vasijas con semillas de nacascolo árbol que se encuentra en peligro de extinción si este árbol desapareciese se seguiría considerando como patrimonio el colorear barro con aceite quemado a falta de las semillas hay una hay un ejemplo que nosotros tuvimos en una en un declarar un bien cultural en San Gerardo aquí en San Miguel ellos hacen el desfile de antorchas entonces en el desfile de antorchas utilizan mucho bambú mucha vara de bambú entonces ellos destruyen el bambú para hacer sus antorchas entonces nosotros pedimos que dentro de las medidas de protección era que se hicieran como viveros para reproducir si quieren utilizar el bambú tienen que sembrar bambú en el tema este de las semillas de nacascol dentro de las medidas de protección una sería tal vez utilizar otro tipo de material o sino también fomentar que se siembren más árboles que tiene semillas de nacascol por decirle algo y en ese caso como medida de protección pudiera ser esa o utilizar otro tipo de producto para pintarlo acuérdense que el patrimonio inmaterial es dinámico verdad no podemos este o sea una tradición va evolucionando va cambiando no podemos decir que vamos a ser así originales originales con dicha manifestación sino que tiene que ir cambiando yo creería de que sí que se pudiera buscar un material que sea amigable con el medio ambiente para evitar que se extinga el árbol de esa semilla gracias hay muchas preguntas no sé si vamos a lograr a responder todas en los 20 minutos que quedan pero vamos a tratar de hacer una selección recuerden que de todos modos seguimos en contacto por otras vías que tenemos también el grupo de facebook etc yo voy a tratar de correr luis pregunta cómo puede saber si un inmueble específico él dice en xochitoto es bien cultural hay algún sitio para consultarlo la dirección de patrimonio cultural edificado ellos tienen un inventario de todos los bienes inmuebles del salvador por eso yo al principio decía de que es es multi tiene bueno en la institución en el área de patrimonio trabaja mucha gente y cada quien está en su unidad por ejemplo el tema de la arquitectura monumentos escultóricos plazas sitios históricos lo ve patrimonio cultural edificado ellos tienen un registro un inventario de todo de toda edificación que es considerada como bien cultural edificado puede llegar a consultar ese dato están ellos creo que en excapres es su oficina pero si existe un inventario sobre ello gracias Ana continuamos con la pregunta de Ana Claudia Ardón pero esos lugares de memoria son por las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verdad o pueden ser por la comunidad no es necesario que tengan una sentencia no yo mencionaba dos ejemplos de políticas públicas que han apoyado para que se declare en lugares de memoria pero no necesariamente porque sobre la sentencia como la sentencia pedía que el estado salvadoreño reconociera y declarara los lugares de memoria donde habían sucedido las masacras del Mozote por eso es que se está declarando algunos de los lugares donde sucedió la masacre por eso está la joya se rompando el Mozote y creo que quieren la comunidad está pidiendo que se declare otros lugares por ejemplo en Pinalito en Cerro Ortiz pero eso ese proceso no lo llevamos nosotros pero sin embargo la comunidad puede hacer mandar una solicitud para que se declare digamos un un x lugar de memoria manda la solicitud luego se hace una valoración verdad una valoración y luego este si aplica como por ejemplo un lugar donde hay un ente donde ha sucedido un hecho de violencia donde hay un monumento donde hay una conmemoración son como tres criterios para que se pudiera apoyar en la gestión de reconocer y declarar un lugar de memoria pero la comunidad puede mandar una solicitud lo que pasa que nosotros trabajamos en función de dos decretos el decreto ejecutivo 204 que era un programa para reparar un programa de reparación y en ese decreto inmerso que se declararan los lugares de memoria ahorita como ya no se trabaja bajo ese decreto sino que es que las comunidades puedan solicitar porque de hecho el monumento de la masacre de la soja fue la comunidad que mandó la carta para que iniciáramos el proceso se hizo la valoración y la jefa decidió que sí que se podía recibir el proceso de reconocimiento Entiendo que con esto también estás respondiendo a Carla Flores de Pérez que precisamente decía para los lugares en los que se llevaron a cabo masacres se requiere algo más que los relatos de los lugareños investigación forense por ejemplo sí sí o sea tiene que ser reconocido por la comunidad porque la comunidad es esencial para estos procesos porque declarar implica no solamente declarar sino que la comunidad se sienta comprometida a cuidarlo no solamente si vamos a declarar digamos la masacre de por decirle algo la masacre de Copapallo en Copapallo sucedió una masacre pero ahí tiene que ser la comunidad la que tome la batuta ¿no? o sea nosotros como institución podemos declarar se pueden pedir medidas de protección de la comunidad pero al final la comunidad es la que tiene que estar cuidando no solamente es el hecho de declarar sino que es involucrarse en proteger si la comunidad está clara de que tiene que velar por ese monumento a través de los años porque eso va a quedar eternamente ¿no? nunca se puede votar nunca se puede destruir porque cuando ya tiene protección pues si alguien lo destruye lo llevan preso entonces este si la comunidad se hace responsable también ahí es un trabajo entre las comunidades y la institución también Roberto Bardi te pregunta si son solo las comunidades las que pueden generar o solicitar una declaratoria no se puede hacer de bueno se puede hacer de oficio por solicitud y por decreto oficio es que la institución ve que una manifestación corre peligro y entonces ella define de que hay que hacer una declaratoria para protegerlo ese es de oficio por solicitud es que las comunidades manden la nota y que soliciten que si por favor les ayudan para que tenga reconocimiento ese bien y por decreto pues a veces la asamblea legislativa solicita que se declare equibien cultural de las tres formas se puede muchas gracias y muchas gracias sigo con más preguntas Karen Estrada dice hola en el caso de las convenciones de UNESCO cuáles son las convenciones que aún están pendientes de ratificación en nuestro país entiendo que la de patrimonio subacuático hay otras pendientes la última que yo sabía cabal es el de subacuático Karen fue compañera nosotras en la institución pero no ha habido ninguna ratificación o sea no ha habido ninguna otra y ahora vamos con tema náhuatl que también hay varias preguntas y he tratado también de irlas agrupando Celeste aquí quisiera saber algunas de las medidas que se tomaron con la lengua náhuatl y cuáles se están ejecutando actualmente algunas de las medidas de protección de la lengua bueno lo que pasa es que se hizo un trabajo con las comunidades y con el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación es el que llevaba como la batuta en las medidas de protección este que era el trabajo con los docentes de la enseñanza de la lengua náhuatl era este el el abrir una casa una casa una 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 náhuatl creo yo que en no sé en qué municipio pero eran acciones que el Ministerio de Educación tenía la competencia por eso es que nosotros trabajamos con ellos porque ellos como tenían los fondos para llevar a cabo las acciones ellos eran los que trabajaban porque nosotros las acciones desde el patrimonio material era hacer charlas de concientización en las comunidades en los en en las instituciones educativas y también era hacer este promoción a través de los medios del Ministerio ¿no? y había una parte que también lo trabajó la la dirección de pueblos indígenas cada una de estas unidades tiene su competencia nosotros trabajamos terminamos nuestras acciones que era dar las charlas y este llevar a cabo la o sea hacer darle apertura en los medios de comunicación de la institución en nuestra la parte comunicativa de la institución como PCI ¿verdad? pero las otras instituciones me parece que era un proyecto pero yo creo que lo terminaron fíjese pero ahí el Ministerio de Educación es el que llevaba la parte más la parte más gruesa de medidas de protección de la lengua y este y creo que una parte de pueblos indígenas ya luego nosotros cumplimos con nuestras con la parte que nos tocaba que nos correspondía entonces en ese caso hay que solicitar a educación ¿verdad? como si concluyeron sus acciones o todavía las están desarrollando porque tenía más competencia la parte de educación formal e informal con los maestros con las instituciones educativas cosa que no era de la competencia de nuestra unidad sino que le competía era el Ministerio de Educación quien tenía esa competencia Gracias Deana y desde el Centro Cultural se trabaja bastante también en el rescate y la difusión de la lengua indígena de hecho mañana comenzamos un taller de náhuatl y hemos trabajado en la publicación de un cancionero en náhuatl y sí trabajábamos de la mano del Ministerio de Educación perdona Sí, sí Ajá Sí, ellos tienen mucha competencia en esa área Están formando docentes Estuvieron formando docentes etcétera Ahora la verdad no sé cómo en medio de la pandemia en qué ha quedado todo esto que hay que estaban esas formaciones a docentes para dar difusión también se han publicado varios libros a lo largo también de este mes nosotros estaremos dando difusión a otros textos si les interesa les podemos también compartir algunas de las bibliografías que vamos a estar impartiendo en el taller de náhuatl que no solo es de lengua sino también de cultura por el vínculo tan grande que existen entre la cosmovisión y el idioma así que les podemos si quieren compartir si están interesados nos piden los materiales y se los podemos hacer llegar Después de este pequeño publicidad que hemos hecho sigo con las preguntas Claudia René Meyer hace el comentario la producción artística últimamente hace uso de nuevas tecnologías en sus procesos como en sus resultados hay discusiones actuales en la academia al respecto sobre el registro de estas prácticas que a veces son efímeras y cómo es la mancuerna patrimonio versus tecnología y juventudes bueno es un poco complicado recordemos que el patrimonio es dinámico ¿verdad? y pues si tiene la funcionalidad yo siempre he puesto un ejemplo cuando me decía ¿por qué los historiantes bailan con tenis? o sea ahí hay un cambio en la tradición ¿por qué bailan con tenis? ¿por qué no ocupan chanclas o ocupan sandalias qué sé yo porque esa era la forma que bailaban antes? entonces yo les decía miren los historiantes tienen un par de zapatos para ir a misa para ir a trabajar para ir este a bailar para los domingos un par de zapatos entonces ¿cómo podemos pedir que se haga la manifestación con con ese tipo de indumentaria si no hay? pues o sea no podemos tampoco este ser tan puristas ¿vale? que tiene que ser puro, puro, puro sino que es una cuestión dinámica yo porque lo he observado cuando trabajo en campo ¿no? de ¿cómo? ¿qué es lo que la gente necesita y qué qué es lo que la gente tiene qué es lo que la gente quiere nosotros siempre somos como muy respetuosos a lo que las comunidades demandan pues y de hecho se molestan en algunos casos cuando llegan a hacer investigaciones yo me he encontrado con casos que me dicen es que ustedes solo vienen a investigar y luego se hacen de dinero y con lo que nosotros tenemos con nuestros conocimientos muchos se ponen así como muy serios ¿no? entonces yo creo que hay que estar más tiempo con esta gente para darnos cuenta cuáles son sus inquietudes ¿no? este y luego el tema de juventud en el caso nuestro de la de la memoria patrimonial un poco complejo porque la juventud no quiere vincularse no quiere vincularse mucho este son las personas mayores las que mantienen las tradiciones y y pues ese es un riesgo ¿verdad? por por la herencia ¿vale? la herencia y que me dice la comunidad mira y cuando nosotros nos muramos estos hipotes no quieren continuar entonces es un poco complicado yo creo que es el tema de la conciencia quizás no ha habido una herencia a las a estas generaciones de la importancia que debe tener este el hacer ese tipo de actividades no sé realmente es un poco complicado ¿no? aunque en algunos casos sí hay jóvenes que están bien involucrados son los que llevan la batuta ¿no? son los que organizan son los maestros de ceremonias son los que participan en las actividades culturales artísticas culturales pero no es siempre y eso es es un peligro ¿verdad? para las tradiciones gracias Diana entiendo que al menos el año pasado hace un par de años UNESCO tenía algún proyecto precisamente relacionado con juventudes y patrimonio pero creo que era más vinculado con patrimonio material que tratar como tú dices de vincular a la juventud para que para que también el patrimonio siguiese siendo un patrimonio vivo sigo haciéndote algunas preguntas Carolina Lisset López Ramírez pregunta ¿existen algunos parámetros para definir exactamente cuáles pueden ser un patrimonio inmaterial natural? ¿existe algún documento acerca de este tipo de patrimonio? en los criterios que nosotros presentamos y en las valoraciones nosotros nos guiamos por esos criterios para poder definir ¿verdad? qué se puede declarar pero aparte también hay que ir al campo hay que estar en la comunidad hay que observar y hay que estar en constante comunicación con ellos pero si hay unos criterios hay criterios para determinar qué se puede declarar o qué puede reconocerse como patrimonio cultural inmaterial también los ámbitos los ámbitos ámbitos que presenté los ámbitos de la convención ahí también uno se puede como ir guiando ¿verdad? y pero como les digo lo importante es la relación comunitaria la relación con la comunidad pero aparece aparece los los criterios ¿verdad? para poder definir un patrimonio cultural inmaterial lo que pasa es que quizás no están no están explicados solamente están escritos pero no yo los leí pero si lo necesitan puede comunicarse con usted se los voy a mandar para que usted los pueda socializar gracias nos pregunta Jorge Bustamante si el añil está categorizado como patrimonio cultural inmaterial o está en otra categoría el proceso del añil fíjese que la planta como tal no no hemos trabajado en esa dirección ni siquiera el proceso el proceso del añil no no hemos hecho es que mire hay tanto que hacer o sea tenemos tanto que trabajar y quisiéramos abarcar un montón de aspectos de bienes culturales pero en ese tránsito vamos en ese camino el añil no tiene declaratoria como patrimonio cultural inmaterial yo solamente les presenté las que se han declarado son pocas relativas porque nosotros como dirección como subdirección ahora tenemos alrededor de unos cuatro años de estar funcionando entonces de cuatro o cinco años así es que este es un proceso y pues en algún momento nos solicitan que que se pudiera declarar pues hay que ver los criterios también y con el apoyo de todos pues yo creería de que la comunidad siempre tiene que estar ayudándonos la sociedad salvadoreña también pues si quiere en algún momento que se declare un bien acompañar el proceso acompañar y apoyar verdad para porque el problema es de que los conocimientos las prácticas se están perdiendo y es es un riesgo ¿no? de que pues sí que no no podamos hacer nada ¿verdad? para para evitar esa ese que desaparezca ¿no? pero yo creo que si se pudiera hacer algo en función del añil pero hasta ahorita no tenemos ninguna declaratoria sobre el añil y también nos pregunta Elizabeth Méndez sobre las miniaturas de lo vasco si está catalogado como patrimonio el proceso de las piezas tampoco no como patrimonio cultural inmaterial no hemos este no está declarado en algunos casos hay inventarios hay trabajamos inventarios ¿no? este tenemos algunos inventarios de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial pero no está declarado ahorita no tengo aquí el listado de todo lo que está registrado pero cuando se termina la pandemia pueden visitarnos y revisamos ¿verdad? todo lo que tenemos registrado ya este en inventarios pues para que se den cuenta porque se han investigado se ha hecho bastante investigación pero no está declarado es que hay una cosa diferente declarar reconocer declarar como bien cultural y nada más estar inventariado que si tenemos inventario de bienes culturales precisamente Rubén decía considera que faltan muchos bienes culturales y naturales que el estado debería reconocer y cuáles serían si bueno este desde la visión del patrimonio natural cada unidad tiene su registro digamos la dirección ahí en el MUNA está la dirección de patrimonio natural tiene su registro pues ahí sería de abocarse para ver cuáles son qué tipo de patrimonio tienen registrado inventariado porque si hay inventarios hay inventarios y cada cada unidad del patrimonio tiene su inventario por ejemplo patrimonio edificado tiene su inventario patrimonio cultural inmaterial tenemos nuestro inventario patrimonio natural su inventario este yo creería que si tienen alguna si quieren saber más sobre los inventarios que hay en la en la dirección de patrimonio pudieran como dependiendo de lo que les interesa pudieran ir a consultarlo si este por ejemplo lo que me decía la persona de Suchitoto de una edificación que si está declarada en ese caso en edificado deben de tener esa información y cada unidad pues tiene su propio inventario ahí pudieran como consultarlo y hay muchas preguntas sobre este tema de muchos ejemplos nos preguntan si son patrimonio cultural las iglesias que mantuvieron su infraestructura e imaginería después del conflicto o si lo son la topa de los compas de Hayaki y Kiznawat también nos preguntan por las cofradías de los pueblos y también serían patrimonio y material hay como muchas dudas sobre este tema también sobre cómo distinguir la identidad de los pueblos originarios en relación con el énfasis del turismo se refiere a la ruta de las flores dice Carlos Domínguez a los municipios de las flores bueno este la topa de los compas está registrada una compañera trabajó este esas prácticas hay un hay un inventario si en algún momento quiere consultarlo hay una investigación sobre ello la puede consultar cuando se termine la pandemia en patrimonio material y para que sepan cuáles son los bienes culturales que están inventariados pueden visitarnos y ahí nosotros les damos toda la información pues son ya más de las seis hay muchas preguntas que dan como 18 preguntas así que yo quizás aprovecharía para hacerles también esa invitación de acercarse una vez que ya se termine la pandemia o se pueda ir con las medidas sanitarias correspondientes a visitarles tan solo yana si nos ayudas diciendo dónde están ustedes ubicados estamos en el museo nacional de antropología en muna ajá sí ahí los esperamos si necesitan información sobre los inventarios que tenemos de manifestaciones de patrimonio material tal vez en este momento yo no tengo completamente toda la información que pueda estar ahí pero sí tenemos información sobre patrimonio inmaterial lo que lo que les presenté nada más son las que están reconocidas y declaradas pero si hay inventarios y hay de todos los ámbitos que presenté de los ámbitos de patrimonio inmaterial de la convención así que ahí los esperamos pues y ahí estamos a la orden pues muchas gracias otra vez yo Ana yo siento otra vez a todos los los participantes siento que no no podamos tener más tiempo el poder seguir hablando de estos temas durante horas y horas la verdad es que hay mucho material mucho contenido y te agradecemos que hayas sido capaz de resumirlo aunque iba corriendo verdad trataba de que dos horas es muy muy poco tiempo somos conscientes pero de algunos de los temas vamos a seguir profundizando en el resto de sesiones recuerden que el próximo martes vamos a seguir platicando sobre los historiantes vamos a abordar también temas sobre afrodescendencia afroindigenismo y y quizás podemos seguir abordando algunos de los temas muchas gracias nuevamente a todos los participantes la verdad que hemos batido red scores en esta sesión se nos ha llenado con el número de participantes incluso algunos en algún momento se ha quedado fuera así que hemos tratado de dar el mayor cupo a todo el número posible lamentamos que algunas personas hayan tenido que quedar afuera pero bueno esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones muchas gracias a todos los a las personas que estuvieron escuchando y observándome yo estoy a la disposición de ustedes si alguna duda pues estoy en el MUNA bueno cuando esté en el MUNA y cualquier duda y pues cualquier información referente a patrimonio y material o a patrimonio y memoria pues ahí estamos a la disposición esperamos que también todos los participantes nos ayuden a seguir dándole difusión a estas temáticas a las investigaciones o si hay futuros investigadores o investigadores ojalá puedan seguir con este trabajo que es tan necesario gracias otra vez y nos vemos el próximo martes perfecto gracias gracias